Para el día de hoy chicos, volvemos con una serie que hace días no subíamos en el canal y es la de caros vs baratos, alternativas baratas a jugadores caros, donde como siempre analizamos las cartas más interesantes en las ligas principales de FIFA Movie 22. Antes de comenzar, como siempre, no olviden dejar su gran me gusta para más videos de este estilo y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. Dejarme en la caja en los comentarios qué video les gustaría que subieran los próximos días. Y ahora sí chicos, comencemos con el video del día de hoy. Y como es costumbre chicos, comenzamos directamente con un par de alternativas en la Liga Premier. La primera será en la posición de defensa central, donde como jugador costoso tendríamos esta versión de Rubén Díaz de los Ultimate Tots, que la verdad es un jugador que no es precisamente de los defensas centrales más rápidos del juego, pero en defensa siempre suele ser muy sobrado y es que en media base llega a tener 120 en defensa, 111 en físico. Con su refuerzo de entradas me sorprende bastante en temas de resistencia y defensas centrales que se cansan muy pero que muy rápido. Su precio para hacer Ultimate Tots ha bajado bastante, se puede encontrar actualmente por 17.500.000 moneditas, así que dentro de lo que cabe bajo muchísimo, igual no es de los más rápidos pero tampoco es precisamente el más lento del juego. Curiosamente como alternativa podríamos agregar otro jugador del Manchester City que también ha bajado mucho en cuanto a su precio en el mercado y estaríamos hablando del señor Ake, defensa central del evento actual, que la verdad también llega a tener buenas estadísticas y por supuesto un rendimiento muy chetado por ese precio de 3.500.000 moneditas. Curiosamente te viene con refuerzo de entradas, así que si tienes Full Manchester City realmente se cheta bastante la defensa. Si vamos a las comparativas como siempre chicos, vamos a ver que en todas las estadísticas como ritmo, pase, tiro, defensa y agilidad terminaría ganando Ake y luego en temas defensivos y físicos sí que se recupera Rubén Díaz. Igual me parece que también pueden ser una pareja muy pero que muy chetada, porque esta versión en media 97 la verdad es que tiene muy buenas estadísticas. En la última alternativa para el día de hoy chicos en la Liga Premier, podríamos hacer todo lo contrario de la posición de defensa central y es en este caso pasar directamente a la posición de delantero centro, donde como opción cara podríamos contar con esta versión de Havers en media 99 que ya les digo yo que llega a tener muy buenas estadísticas y un rendimiento muy chetado y es que es un jugador que yo lo tengo actualmente en mi plantilla, con refuerzo de media punta y sus estadísticas sí que me gustan bastante, todas se reflejan en juego. Quizás la única pequeña de fe que yo le pondría es que hay veces tiene una jugabilidad un poquito rara lo que es esta versión de Havers y un poquito de resistencia no estaría nada mal, pero el resto sí que está bastante bien esta versión con 5 de pierna mala y un precio actualmente de 13.200.000 moneditas. Recordemos que se podía sacar 100% free to play y que dentro de lo que cabe también bajó mucho en cuanto a su precio. Como alternativa nuevamente podríamos agregar un jugador muy reciente como lo es Roberto Firmino. En media base Firmino quizás no es tan llamativo, pero recordemos que también lo tuvimos en mi plantilla en media 100. Y ojo al tejo porque llegaba a tener muy buenas estadísticas y el rendimiento en juego sí que era muy pero que muy chetado. Un jugadorazo de Liverpool que cuenta con refuerzo de tiros, con 4 de pierna mala, 5 en cuanto a sus peligranas y también una buena resistencia dentro de lo que cabe. Se puede encontrar actualmente en su versión de gira tropical por menos de los 3 millones de monedas. Si vamos a las comparativas en todas las estadísticas menos en físico terminaría ganando Havers. En algunas saca más ventaja y en otras no tanta, pero hay que tener en cuenta también la media de Havers. Viajando ahora chicos a la Liga Santander podríamos agregar una única alternativa en esta liga que será curiosamente en la posición de M.I. Es que últimamente las cartas de la Liga Santander han bajado bastante, por lo que esta opción de Juanmi en media 98 de vacaciones de verano Europa me parece que termina siendo costoso, pero no tan costoso a comparación de otras versiones con refuerzo de tiros lejanos. Y la verdad es que sus estadísticas no están nada mal. Es verdad que es un jugador que quizás tiene características un poquito F, como podría ser su resistencia aunque medianamente puede zafar y luego su 3 de pierna mala y 3 de filigranas si lo harían un poquitico F. Igual ese refuerzo de tiros lejanos lleva varias temporadas siendo un buen refuerzo. Como alternativa sin duda alguna podríamos agregar a Ferreira Carrasco del Atlético de Madrid en su versión del evento de los Tots que cuenta con 4 de pierna mala, 4 en cuanto a sus filigranas y su precio actualmente es de menos de 1.900.000 moneditas con refuerzo de tiros lejanos que lleva varias temporadas siendo un muy buen refuerzo. Si vamos a las comparativas de estas dos cartas, curiosamente vamos a ver que en casi todas las estadísticas terminaría ganando Juanmi pero es más que nada por temas de media, en tan solo la defensa es donde ganaría Carrasco, aunque la defensa en esta posición es algo bastante relativo. Llegando a la parte media de este video del día chicos, vamos directamente con la Bundesliga donde vamos a agregar un par de alternativas. La primera podría ser tranquilamente en la posición de MSO, donde Nkunku realmente cuenta con muy buenas versiones actualmente en el juego pero tan solo vamos a agregar su versión de los Tots de la Bundesliga, igual esta también cuenta con muy buenas características y recordemos que durante esta temporada hemos probado en diferentes versiones, sobre todo esa de la Champions y Mamma Mia era un jugador bastante bueno, con recuerzo de regates en esta ocasión, con 4 de pierna mala, 4 en cuanto a sus filigranas precio de 17.500.000 moneditas, también dentro de lo que cabe ha bajado muchísimo para ser un jugador que no está nada mal en todas sus estadísticas e incluso cuenta con buena defensa aunque la posición de MSO, la defensa la verdad es que pasa un apartado muy pero que muy secundario en el evento actual no podíamos dejar por fuera al señor Mario Gotze que lastimosamente para los hermanos argentinos no es precisamente el jugador más querido y es que Gotze está actuando quizás entre comillas tema de ritmo las demás estadísticas son bastante buenas y llegó entre comillas porque esta posición más que nada necesita un buen tiro tiro lejano sobre todo y por supuesto los pases, el ritmo casi siempre suele ser bastante relativo en esta posición aunque si tiene ritmo chetado es muchísimo mejor, también cuenta con 4 de pierna mala, buena resistencia, 4 en cuanto a sus filigranas y un precio actualmente de 2.000.000 de monedas, curiosamente comparte el refuerzo de Nkunku, en este caso el de regates su precio la verdad es que es bastante bajo para ser jugador de media 98, es un auténtico regalito ahora si vamos a las estadísticas, en ritmo gana Nkunku, en tiro quedan empatados, en pases gana Mario Gotze en agilidad gana Nkunku pero no le saca tanta ventaja, en defensa gana Nkunku aunque en esta posición la verdad es que no se ocupa tanto y en físico terminan parejos así que son muy pero que muy parejas estas dos cartas y la última alternativa que podríamos agregar rápidamente para el día de hoy en la Undesliga va a terminar siendo en la posición de defensa central donde como carta cara podríamos contar con Zule en este nuevo fichaje que hizo por el Dortmund aunque la verdad es que Zule a mi en FIFA Mobile no me suele gustar tanto y actualmente para ser jugador de media 100 es bastante económico se puede encontrar por 16 millones de monedas Zule no me gusta tanto porque en temas de agilidad realmente si se queda bastante corto y en ritmo tampoco es de los más rápidos del juego es verdad que defensivamente en físico y si lo balancean con un defensa que sea más rápido puede funcionar pero sin duda alguna no es de mis favoritos del juego con recuerzo de entradas aprovechando que hay muchas versiones de defensas centrales de la Undes bajando bastante en cuanto a su precio podríamos agregar quizás a este Undica que yo lo tengo actualmente en mi plantilla y es un jugador muy pero que muy chetado para ser media 95 llega a tener muy buenas características completísimo con recuerzo de defensa ya si vamos a las comparativas vamos a ver que en temas de ritmo, tiro, pase y agilidad termina ganando Undica siendo agilidad y al ritmo claramente los más importantes en la posición y luego en defensa y físico si termina ganando Zule y en cuanto a la penúltima alternativa para el día de hoy vamos a viajar en este caso a la Serie A donde curiosamente podríamos ir nuevamente con un duelo en la posición de delantero centro y es que recordemos que esta posición junto a defensas centrales es de las que más suele sacar cartas en el juego aquí Giro Immobile la verdad es que también ha bajado bastante en su versión de media 98 Tots de la Serie A se puede encontrar actualmente por 16 millones de monedas y en lo personal me gusta bastante sus cartas es verdad que Lashio hace rato no compite para ganar la Serie A pero él siempre está destacando con muchísimos goles por aquí podríamos agregar brevemente a Jovic que va a tener características bastante similares a lo que pasa con lo que es esta versión de Immobile y es que son delanteros que no cuentan con 4 de pierna mala aunque Jovic en ese 5 de pierna mala le estaría sacando ventaja y luego sus estadísticas me parece que no están nada mal yendo brevemente a la comparativa en estadísticas en Ritmi Tiro gana Immobile pero no le saca tanta ventaja de hecho es de solo un punto en pases ganaría por acá rápidamente Jovic en agilidad también gana Jovic en defensa gana Immobile aunque eso no importa tanto en esta posición y en físico me sorprende bastante Jovic y por último pero no menos importante chicos vamos a la Liga 1 de Francia donde nos vamos a encontrar un versus en la posición de portero el último duelo para el día de hoy en la posición de portero como siempre deben de tener en cuenta el lema del canal y es que es más fácil meter un gol a que un portero ataje en FIFA Mobile las estadísticas pueden ser bastante relativas igual esta carta de Pau López me parece que no está nada mal con recuerzo de número 1 y un precio actualmente por menos de los 16 millones de monedas otra de estas cartas en una media muy considerable que bajó bastante es el señor Keylor Navas que a mí en vía real me parece muy bueno el tico y que también llega a tener muy buenas estadísticas se puede encontrar actualmente por menos de los 3 millones en muchas de las ocasiones yendo brevemente a las estadísticas Pau López le ganarían las estadísticas más importantes en cuanto a portería pero no en todas le saca tanta ventaja Pau López le ganarían las estadísticas más importantes